Estudiantes de diferentes escuelas de nivel medio y superior se manifestaron este miércoles frente a las instalaciones de la Secretaría de Finanzas para exigir el pago de más de cinco meses de atraso de becas que les otorga el PRONAVE a más de 10.000 alumnos. La manifestación inició a las 9 de la mañana y poco antes de las 12 horas, los jóvenes determinaron retirarse luego de que las autoridades se comprometieron a saldar este pago el 5 de agosto. Exactamente, ya nos retiraremos y esperemos que ya nos den nuestro pago del 5 de agosto. Los jóvenes señalaron que de no recibir el pago del Programa Nacional de Becas, estaría en riesgo su próximo ciclo escolar, ya que no cuentan con recursos para inscripciones y material didáctico. Para Cazarte B, Sandra Saenz.